Bienvenidos a Peak Graphics. Yo soy Rafa y este es vuestro canal en español sobre inteligencia artificial generativa y creatividad con MidJourney. Como este es nuestro primer vídeo, vamos a empezar por lo básico, con una guía de iniciación para ayudarte a entender y a dar los primeros pasos en MidJourney. No, no vas a convertirte en un pro en 15 minutos, pero seguro que juntos conseguimos que generes tus primeras imágenes alucinantes. Suscríbete y déjanos en los comentarios tus preguntas y tus sugerencias para crear próximos vídeos que te resulten útiles. Bueno, empezamos, ¿no? Coge papel y lápiz y vamos allá con la guía de iniciación a MidJourney. Al acceder a MidJourney.com aterrizamos en una landing en la que lo primero que nos vamos a encontrar es una presentación animada. Debajo nos encontramos la botonera que nos lleva a la documentación. Esta documentación está en inglés como todo un MidJourney y cubre desde los aspectos más básicos hasta la explicación de comandos avanzados. El botón Explore nos lleva a la galería de creaciones de usuarios de MidJourney, donde como podéis ver nos encontramos con una gran variedad de imágenes, estilos y acabados y lo bueno que tiene esto es que podamos acceder a los detalles de cada una de estas imágenes y, sobre todo, analizar el prompt que ha utilizado este usuario para crear esta imagen. Lo siguiente que vamos a hacer es acceder a nuestra cuenta de MidJourney. Para ello tenemos dos opciones. Iniciar sesión con nuestra cuenta de Discord si somos usuarios o acceder mediante una cuenta de Google. Mi recomendación es que utilicéis MidJourney en su plataforma web porque, como veis, todo es muy visual, está bastante bien organizado. MidJourney está enfocándose mucho en potenciar su plataforma web, ya que creo que entienden que el futuro va por aquí y esto les hará llegar a muchos más usuarios. Estoy utilizando una cuenta que he creado específicamente para que podáis ver lo que os vais a encontrar al iniciar sesión sin ser usuarios de pago. De nuevo, aterrizamos en la galería de creaciones de usuarios, pero a diferencia de antes, ahora tenemos aquí tres iconos. El primero de ellos nos permite agregar las imágenes a nuestros favoritos para poder volver a ellas en un futuro si queremos utilizarlas como referencia o analizar los prompts con los que se han generado estas imágenes. El siguiente botón nos permite copiar el prompt que se ha utilizado para generar esta imagen. Nos puede ser útil para crear imágenes similares o para reutilizar partes del prompt que tengan que ver con el estilo y aplicarlo a nuestras propias imágenes. El botón de búsqueda lo que va a hacer es utilizar esta imagen como referencia para buscar otras imágenes similares. Como os dije antes, al no ser usuarios de pago no vamos a poder generar imágenes, ya que MidJourney es un servicio de pago que tiene diferentes opciones de suscripción y al no estar suscritos, lo único que vamos a poder hacer es ver y explorar la plataforma sin poder realmente utilizarla. No vamos a poder acceder al apartado de Create, tampoco vamos a poder acceder al nuevo editor avanzado que ha lanzado MidJourney recientemente y que solo está disponible para aquellos que se han suscrito a un plan anual o que ya han generado un mínimo de 10.000 imágenes. El apartado Personalize nos va a permitir entrenar a MidJourney para adaptarla a nuestros estilos. Esto es algo sobre lo que ya volveremos más adelante porque es bastante completo y muy importante. En la sección Organize vais a poder ver cómo podéis organizar todas vuestras generaciones de imágenes, clasificándolas por carpetas, organizándolas y ocultando aquellas que nos interesen. A los chats sí que podemos acceder, aunque no vamos a poder participar, podemos ver lo que hacen los demás. Veréis que hay diferentes canales que van desde los canales para novatos y ayuda hasta usuarios avanzados que comparten sus creaciones en estos chats para que la comunidad aprenda y hay actividades diarias en las que participa la comunidad para crear imágenes que son realmente increíbles. En la sección Tasks, MidJourney nos propone una serie de encuestas que por un lado persiguen que demos nuestra opinión como usuarios para ayudar a mejorar la plataforma y por otro también permiten que personalicemos nuestra experiencia. En algunas de estas encuestas vamos a tener la opción de ganar recompensas. En la sección Subscribe nos encontramos con las diferentes opciones de suscripción, tanto de forma anual como de forma mensual. Las opciones anuales nos van a permitir disfrutar de un 20% de descuento con respecto al precio mensual y además nos van a permitir acceder al editor avanzado de MidJourney, aunque en este punto es algo que todavía no vais a necesitar. Mi recomendación es que contratéis el plan básico de forma mensual, ya que os va a permitir suficientes generaciones para aprender a utilizar MidJourney. En el caso de que MidJourney os guste y os interese utilizarlo de forma más profunda, siempre vais a poder acceder a planes superiores. En la sección de Help nos encontramos de nuevo con enlaces que nos van a llevar directamente a secciones concretas de la documentación. A la derecha podéis ver que aunque no podamos escribir, tenemos un chat comunitario en el que la participación es bastante alta. Aquí tenemos además un formulario de contacto con soporte en caso de que tengamos alguna incidencia y debajo la información del estado actual de MidJourney. Como veis, la sección de perfil público tiene mucho margen de mejora ya que no tengamos ni una imagen de perfil, ni una biografía, ni enlaces a nuestras redes sociales, ni podemos ver una galería de nuestras creaciones en forma de porfolio. Esto es una de las áreas donde MidJourney todavía tiene mucho margen de mejora. A continuación voy a acceder a mi cuenta personal para que podáis ver lo que ya podréis hacer en MidJourney una vez que contratéis un plan de pago. Ahora que he iniciado sesión con mi cuenta con la que estoy suscrito a MidJourney con un plan mensual, veis que ya puedo escribir prompts y generar mis propias imágenes. Pero antes, dejadme que os enseñe algunas de las otras cosas que se han activado al iniciar sesión con mi cuenta. Como veis, volvemos a estar en la pestaña explore, pero ahora tenemos nuevas opciones que antes no teníamos, como la pestaña de likes, que nos va a mostrar las imágenes que tengamos agregadas a nuestros favoritos, los tops mensuales, diarios o semanales que nos presentarán las imágenes mejor rankeadas por la comunidad, las imágenes que están siendo ahora mismo, por decirlo de una manera, trending topic en la comunidad, o imágenes clasificadas de forma aleatoria. Como ya os dije, esta galería es súper importante para que aprendáis y profundicéis en el uso de MidJourney, podréis analizar estas imágenes, reutilizarlas como referencia de estilo o simplemente ver los prompts que se han utilizado para generarlas. Además, ahora tenemos un nuevo icono en esta parte de aquí que antes no teníamos, antes solo teníamos estos tres. Este nuevo icono nos va a permitir poder utilizar esta imagen en nuestros prompts. Como veis aquí, si pulso este botón, la imagen se carga aquí y la podemos utilizar como referencia. Ya os explicaré esto más adelante cuando entramos en profundidad a hablar sobre la generación de prompts. En la pestaña Create tendréis todo el timeline de imágenes que hayáis generado vosotros mismos en MidJourney. En la pestaña Personalize, como ya os dije también anteriormente, vais a tener todos los perfiles de personalización que tengáis activados y entrenados. Vais a tener aquí la opción de crear moodboards, que ya os los comentaré en vídeos futuros, pero sobre todo vais a poder crear un perfil general en el que MidJourney os irá planteando pares de imágenes para que elijáis las que más os gusta o la que más os representa y así ir adaptando el modelo para vosotros y personalizarlo. Como ya os dije antes, este tipo de tareas os va a permitir ganar recompensas en forma de horas de uso. En la sección Organize vais a poder ver y clasificar todas las imágenes que hayáis generado en MidJourney. Vais a disponer de diferentes opciones para filtrarlas, clasificarlas y mantenerlas organizadas. En la sección del chat ahora ya no sólo podemos ver sino que también podemos participar, igual que en el apartado de Help donde ya podremos acceder al chat comunitario en el que podemos pedir ayuda a los usuarios de MidJourney. En la sección de Tasks os vais a encontrar con diferentes encuestas que van a ayudar a MidJourney a clasificar las imágenes generadas por los usuarios y a mostraros las mejor rankeadas en las galerías y también podréis acceder a las encuestas que ya hayáis completado. Ahora que ya le hemos dado un repaso a la plataforma para que te familiarices con todas sus opciones, vamos a meternos de lleno en la generación de imágenes y para ello vamos a comenzar explicando lo que tenemos en el área de redacción de prompts. Además del recuadro en el que vamos a escribir nuestras descripciones conocidas como prompts, tenemos una serie de iconos. A la izquierda tenemos el icono que nos permite insertar imágenes en nuestros prompts. Esto sirve para usar estas imágenes como referencia de estilo para generar nuestras propias imágenes. O sea, que si añadimos una imagen, redactamos un prompt y generamos una nueva imagen, ésta tendrá una estética similar a la imagen de referencia. Como veis, podemos insertar imágenes que tengamos en nuestros favoritos generadas por nosotros anteriormente o por otros miembros de la comunidad, pero también podemos subirlas desde nuestro disco duro. Esta misma función de insertar imagen como referencia de estilo la podemos utilizar empleando el comando de texto doble-sref y pegando a continuación la URL de nuestra imagen. En próximos vídeos entraremos más en detalle a explicar esto aplicado a casos prácticos para que os sea más sencillo entender para qué sirve esto y cómo utilizarlo correctamente. En el lado derecho, si clicamos en este icono, se nos despliegan todas las opciones del prompt, empezando por el tamaño o aspect ratio en el que le indicaremos a Midjourney las proporciones que queremos que tenga nuestra imagen. Esta función también se puede utilizar empleando el comando de texto doble-ar, que además nos permitirá mayor libertad para pedirle a Midjourney proporciones que el control visual no nos ofrece. Debajo tenemos las opciones de modo, versión y personalización. Aunque ya las trataremos más en profundidad, tened en cuenta que el modo RAW crea imágenes más fotorrealistas mientras el modo estándar es más artístico. La versión os da acceso a modelos anteriores de Midjourney, por si os va la nostalgia. Pero además, en este desplegable tenemos el modo Niji, que es el modelo de Midjourney más adecuado para crear ilustraciones, sobre todo de estilo manga. Por último, tenemos las opciones de personalización, que podemos activar o no, en función de nuestras necesidades. Para que entiendas mejor todas estas opciones, lo mejor es que experimentes y veas las diferencias. En la parte derecha, tenemos los controles estéticos, Stilization, Weirdness y Variety. El primero de ellos va a controlar cómo de feel queremos que sea Midjourney a nuestro prompt o qué margen creativo le damos. Weirdness le dará más mangancha para crear imágenes que nos sorprendan y Variety le dirá a la IA cómo de diferentes queremos que sean las cuatro imágenes que nos va a generar Midjourney con cada prompt. Todos estos controles también son accesibles mediante comandos de texto como los anteriores, pero como son más avanzados, los veremos en próximos vídeos porque si no estaríamos aquí esta mañana. Relaxed, Fast o Turbo le dirá al modelo qué prisa tenemos en nuestras generaciones y consumirá más o menos créditos de los que disponemos según nuestro plan de suscripción. A la hora de escribir un prompt tenemos dos opciones. Podemos ser breves y dejarle a Midjourney que cree de una forma más libre o podemos ser más detallados y crear un prompt más completo y definido. Vamos a empezar por la primera opción y vamos a crear un prompt de ejemplo dejándole a Midjourney que nos sorprenda usando un prompt breve. Aunque os lo voy a explicar en español, os recomiendo redactar vuestros prompts en inglés. Vamos a nuestro ejemplo y vamos a pedirle a Midjourney que cree un retrato de un anciano. Le aplicamos un aspect ratio vertical y vamos a activar el modo estándar. Desactivamos nuestras personalizaciones y vamos a ponerle unos valores altos a Stilization, Weirdness y Variety para ver con qué nos sorprende Midjourney. ¿Listos? Vamos a ver. Aquí tenemos las cuatro imágenes que nos ha generado Midjourney. ¿Qué os parecen? Lo primero que quiero que veáis son las opciones que nos aparecen a la derecha si pasamos el cursor por esa zona. Rerun nos va a permitir repetir la generación de imágenes utilizando el mismo prompt y la misma configuración que hemos usado. Use nos pegará en el cuadro de prompts el texto que usamos para generar esas imágenes. Hide nos permitirá ocultar estas cuatro imágenes, aunque siempre podremos encontrarlas en nuestro espacio de trabajo. En More se nos despliegan algunas nuevas opciones. Si colocamos el cursor encima de cualquiera de las imágenes que hemos generado, nos aparecen dos opciones. Subtle nos creará cuatro nuevas imágenes ligeramente diferentes a la seleccionada. Strong hará lo mismo, pero las diferencias serán mayores. Si clicamos en una de estas imágenes se nos desplegará la vista en detalle donde tendremos más opciones. Barry la acabamos de explicar. Upscale nos creará una imagen en alta resolución que puede ser fiel a la que acabamos de generar o ligeramente diferente si clicamos sobre la opción Creative. Remix nos permitirá usar la imagen como referencia y además nos permitirá editar el prompt para generar nuevas imágenes. Si usamos la opción Subtle, los cambios serán sutiles. Si usamos la opción Strong serán más profundos. El botón Editor nos desplegará una nueva sección que nos permitirá corregir errores en la imagen o hacer cambios. Por ejemplo, si no nos gusta la nariz podemos seleccionarla y pedirle al modelo que nos genere cuatro nuevas imágenes en donde solo haga cambios en esta área seleccionada. Dedicaré un vídeo a explicar esta herramienta en detalle y la mejor forma de utilizarla. Por último, veis que tenemos diferentes opciones para usar esta imagen como referencia para nuevos prompts, pero como os comenté, este tipo de tareas las comentaremos en vídeos más avanzados utilizando casos prácticos. Vamos ahora a probar el otro tipo de prompt que os había comentado, el prompt detallado. En este caso vamos a pedirle a Midjourney algo muy concreto, por lo que tendremos que darle las instrucciones precisas para que nos genere imágenes que se ajusten a nuestra idea. Como ya comenté, en la galería Explore podréis encontrar mogollón de ejemplos de prompts para analizar y estudiar en vuestras creaciones. Un buen prompt comienza siempre describiendo lo que queremos que Midjourney nos genere de forma genérica, es decir, una descripción general de la escena y el tipo de imagen que queremos generar, ya sea un retrato, una ilustración o una imagen fotorrealista. A continuación, una vez descrita la escena general, vamos a describir cada uno de los elementos que queremos que aparezcan. Todo lo que queráis que la imagen incluya, debéis escribirlo. Los objetos o personajes principales definidnos antes que los secundarios. Por último, la parte final del prompt se reserva para definir todos los elementos asociados al estilo y las referencias que querramos indicar sobre la estética de la imagen que queramos generar. Esta sería la estructura de un prompt detallado. Descripción general de la escena, incluyendo el tipo de imagen que queremos generar. Descripción detallada de los elementos que la compondrán, comenzando por los principales. Finalmente, detalles sobre el estilo. Vamos a crear un prompt de ejemplo para que lo veáis mejor. Como no hay referencias a palabras técnicas, vamos a probar a hacerlo en español y generar unas imágenes para que veáis el resultado. El prompt sería, retrato fotorrealista en plano corto de un perro y un anciano mirándose cara a cara. El perro es de color negro y lleva gafas de sol negras. El anciano tiene barba y lleva puestas gafas de lectura. La estética es fotorrealista, como una imagen publicitaria hecha por un fotógrafo profesional, con iluminación de estudio. La luz viene de ambos lados. De la izquierda viene en color rojo y por la derecha en color azul. Vamos a generar unas imágenes. Vale, ¿qué os parece el resultado? Como veis, el estilo se puede aplicar a una imagen simplemente explicando bien cómo queremos que sea esta. No siempre necesitaremos estilos de referencia, pero estos nos van a ser útiles a la hora de crear más imágenes si queremos que tengan todas un estilo similar. Pero esto ya lo veremos en próximos vídeos. En nuestra web, biggraphics.com, podréis encontrar la versión escrita de muchas de nuestras guías y proyectos paso a paso, por si queréis ir avanzando. En próximos vídeos iremos profundizando en las herramientas de MidJourney. Muchas gracias por estar al otro lado del vídeo hasta el final. Suscríbete y déjanos tus comentarios. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!